Estudiante, vamos a revisar ahora la pregunta número 2 de la tarea. Vamos a compartir acá, rapidito. Un fabricante diseñó, dice el ejercicio, una placa de metal de densidad constante. El diseño lo ven acá, hijitos. No sé si lo ven el diseño. El diseño de la placa se realizó mediante la región encerrada por la gráfica de FX. Es la gráfica verde, que ven acá. La abscisa y el rango izquierdo es 1, el rango derecho 8. La gráfica amarilla viene a ser la placa. Voy a calcular la masa y el centro de la placa. La masa, la densidad es 10. Entonces, si nosotros empezamos a realizar el ejercicio, para hallar la masa necesariamente tengo que trabajar con esta fórmula, ¿verdad? Entonces, yo digo, A dice, la masa es igual a la densidad, que vale 10, ¿cierto? Por la integral de 1 a 8, F de X vale 16 sobre X de X, ¿cierto? Entonces, ¿qué digo yo? La masa es igual, este 16 puede salir, sería 160. La integral de, la integral de 1 sobre X de X. Esto es algo que ustedes, hijitos, tienen que conocer, ¿no? La integral de 1 sobre X es igual al logaritmo natural de X, ¿correcto? Es una fórmula que ustedes tienen que aprender. Entonces, en ese sentido, chicos, pues queda que la masa es igual, entonces, de 1 hasta el 8, la masa es igual a 160, por, acá vamos a decir que esto es logaritmo natural de X, ¿cierto? De 1 a 8. Entonces, sería, más es igual a 160, logaritmo natural de 8, menos logaritmo natural de 1, ¿correcto? Más es igual a 160, entonces, agarro mi calculadora, el logaritmo natural de 8 es, con un decimal, 2,1, ¿sí? Vamos a trabajar con un decimal, y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, este 2,1, si yo multiplico 160 por 2,1, esto es 336. Entonces, ojo, algunos han trabajado con dos decimales, otros con tres decimales, ¿no? Por eso varía un poquito el resultado, pero yo estoy trabajando con un decimal, y es válido. Los que han trabajado con dos decimales, también es válido. Los que han trabajado con tres decimales, también es válido. Dígito, entonces, pero yo he trabajado con un decimal, y la respuesta es 336. Ahora, si hallamos el centro de masa, primero hallamos X, ¿verdad? Ahora dice, acá está, X es igual a integral de 1 a 8 de X por 16X de X entre integral de 1 al 8 de 16X de X, ¿verdad? Si estoy de la boca a la derecha, sería este como este se va, y me queda arriba 16, ¿cierto? Integral del 1 al 8 de X entre, y abajito me queda 16, integral del 8, oh, perdón, del 1 al 8, correcto acá, integral del 1 al 8 de 1 sobre X de X, ¿correcto? Acá me queda 16, esto de acá, ¿qué cosa es? Esto es X, ¿cierto? del 1 al 8 entre, acá me queda 16, les acabo de decir que esto de acá es logaritmo natural de X del 1 al 8, arriba me queda 16, acá me queda 8 menos 1, ¿cierto? Entre, abajo me queda 16, y esto de acá, ya lo he sacado acá, me sale 2,1, ¿cierto? Entonces, arriba me queda 16 por 7 entre 16 por 2,1, y si aplico la calculadora, vamos a ver, 16 por 7 entre 16 entre 2,1, nos sale que X es 3,33, ¿está bien? O 3,3, como querramos trabajar, si es como un decimal, será 3,3, ¿está bien? Listo, entonces, pero esta información de abajo, la información de abajito, esta información es importante porque me va a servir acá, entonces yo digo 16 por 2,1, esto equivale a 33,6, entonces, si queremos sellar Y, yo digo que esto es 0,5, integral del 1 al 8, digo, 16 al cuadrado, X al cuadrado, porque vemos que está elevado al cuadrado, ¿cierto? de X entre 33,6, que ya el de abajo no lo hago, ¿no? Porque ya está hecho, queda 0,5 por 16 al cuadrado, porque este de acá sale, ¿cierto? Integral del 1 al 8, este X al cuadrado sube, será X a la menos 2 de X, ¿está bien? Y abajo me queda 33,6, ¿cierto? Bueno, así, sigo, acá va a quedar, hijitos míos, va a quedar, a ver, todo esto de acá, vamos a hacer 0,5 es un medio, a ver, 16 al cuadrado, entre 2, todo esto me sale 128, 128, ahora si hago la integral, esto es, me queda X a la menos 1, negativo, ¿verdad? De 1 a 8, acá me queda 33,6, luego acá, acá me queda 128, si aplico, aplico esto de acá, esto de acá es como si fuera, menos 1 entre X, el 1 al 8, entre 33,6, y acá sería 128, primero el 8, sería, menos 1 sobre 8, menos, menos 1 sobre 1, entre 33,6, y esto sería, 128, a ver, menos 1,8, a ver, 1 entre 8 es, menos 0,125, menos por menos es, más 1, entre 33,6, a ver, vamos a hacer lo que está en el paréntesis, menos 0,125, más 1, sale 0, todo esto de acá, sale 0,875 positiva, por 128, entre 33,6, perdón, 33,6, me sale, también me sale, que Y vale, 3,33, y si quiero con un decimal, 3,3, o sea, en conclusión, para hacerlo práctico, X, Y, el centroide vale, si es con un decimal, 3,3, 3,3, y listo, eso es todo muchachos, facilito.